Hola a todos, hoy os presento este terrorífico modelo del payaso Pennywise de la película It, creado por Polyfish. En la descripción del vídeo os voy a dejar el link para que podáis conseguir sus plantillas en su tienda de Etsy. Además de las plantillas, estos son los materiales que vamos a necesitar. Para saber el color que necesitéis de cada cartulina, lo vais a tener en las propias plantillas, salvo unas que son para la parte de atrás y esas podéis utilizar el color que queráis. Una vez que hemos impreso todas las plantillas, vamos a recortarlas por la línea continua. Para doblar las piezas, vamos a utilizar un punzón y una regla para marcar las líneas. Nos vamos a fijar que hay dos tipos de líneas, una que son todo rayitas y otra que son puntos y rayas. Eso va a marcar la diferencia del doblaje. Las que son todo rayitas se van a doblar hacia abajo, como si fuera un valle, y las que son rayas y puntos, hacia arriba, formando una montaña. Y vamos a realizar este proceso con todas las piezas, salvo con las que van en la parte trasera, que como bien indican las plantillas, no debemos doblar las solapas. Vamos a empezar a montar. Para ello, vamos a ver que las piezas están numeradas y entonces tenemos que ir cogiendo primero la 1, luego la 2, la 3 y así. Para unir las piezas, lo que vamos a hacer es buscar los números coincidentes en las solapas. Es decir, el 280 con el 280, el 83 con el 83 y así sucesivamente. Os recomiendo que utilicéis un pegamento especial para pegar papel, que sea desecado un poquito rápido para así no tener que estar esperando tanto. Intentad encajar las solapas lo mejor posible, que sea lo más exacto al hueco, ya que si no, no os va a quedar tan perfecto. Y el resto es seguir así y con mucha paciencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.